y vuelve uno de los eventos del rock canario el hard school fest se prepara para una nueva edición en este año 2014 donde contará con las actuaciones con las bandas canarias escallaos subresiguos alia y acta blinded for life abuela muerte heidelbrück y desde pamplona down of the maya 28 de junio parque juvenil de vecindario apertura de puertas a las 17 horas entrada 5 euros en beneficio de las asociaciones a don sur a fe sur y a disur no faltes a la cita con el rock más solidario hard school fest 2014 y